Música Y hay que respetar Para Mario Y Tarefa Para Caldo Hay choño un canto en la padrugada En su lado en la lejadía Entre notas de una porción Esos que me parten en ala Han llegado hasta una berlutana Expresando una gran pasión Música Si eres de buen corazón Algo sientes en esta noche Por la causa que ya conoces Dime si no tengo razón De andar de sol a ver la noche Con el alma en un acordeón Tú me pides en el corazón Y todavía no me correspondes Ay, de gracia, tenme compasión O se acaba la vida de un hombre Ay, de gracia, tenme compasión O se acaba la vida de un hombre Y de gracia, tenme compasión Y de gracia, tenme compasión ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte! ¡Me traigo por dentro! ¡Que un muchacho me creo! ¡Viva! 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 Hay muchos que criticarán pensarán que soy un perdido dominado por el ritmo pero es que el amor es amor y es el que puede dominar a un hombre de buen corazón Y Dios me destiene razón, no hay producto de cobardía Solo a mí mismo es una pasión que a cualquiera le pasaría Y si tú me niegas tu amor, ¿qué será de la vida mía? Confundido me quedaría, deambulando y miedo yo Ay, negra, te me confusión, es que se acaba, Dios me desvía ¿Qué va? Vamos a cantar, ya acaba nadie, ¿qué pasa? Déjame el cor, que la vida es corta y lo que no se nos va en lágrimas se nos va en suspiros O en peajes Por ustedes, mis hermanos, mi respeto para ustedes Ay, negra, te me confusión, es que se acaba, Dios me desvía Ay, negra, te me confusión, es que se acaba, Dios me desvía Y es que a mí me duele acabarme Porque queda mi gente sola Ay, negra, te me confusión, es que se acaba, Dios me desvía Y es que me atrevo a apostar Y se lo juro por Dios De que nadie les va a cantar Ay, cómo les canto yo Y juro por mí, mamá Y se lo juro por Dios De que hay muchos que cantan más Pero nunca como yo, mamá Una cosa muy bonita Lo pienso a mi parecer Yo soy un artista también Que respete la goza artística Me acabo de convencer Cuando yo toque la colión Las cosas son como son O de nuevo dejan de ser Soy muchacho competente Mucho no hay que estar tocando Y mi padre me... Y a todo mundo lo respete Eso me lleva de orgullo Y me lleva de alegría Por eso Dios me desvía Lo respeto a todo el mundo Cantar lo que puede ser Tengo ganas de cantar Y me llevo en la sangre también Ay, mi vida musical Yo me siento satisfecho Todo el mundo me desea Y me le digo mal que sea Siempre y cuando con respeto Todo el mundo me desea De mi memoria depende Por qué Dios me desvía En cualquier lugar que te esté Las cosas son como son Soy persona de decencia Y deslucro de la influencia Que pueda brindar el hijo Como Dios me desvía y otro Eso nunca nacería Y si nace no se cría Y si se cría se vuelve loco